El día viernes se realizaron a nivel departamental las jornadas democráticas estudiantiles con el fin de escoger al personero y contralor de cada institución. En la institución educativa Antonio Nariño del municipio de Porto Berrío, con estas votaciones ya se completaron los órganos que trabajarán en los deberes y derechos de los estudiantes. El rector Henry Alberto Salazar informa sobre las tareas que realizarán los ganadores de estas elecciones. Entonces ya tenemos lo que es Consejo Directivo Conformado, Consejo de Padres, Asociación de Padres. También tenemos ya elegido lo que es el personero, que el personero pues es quien vela por los deberes y derechos de los estudiantes. Y no solo por ellos, enfatizando en ellos, sino por los deberes y derechos de la comunidad educativa, de los padres de familia, de los educadores. Ellos hacen el ejercicio democrático de hacer valer los derechos donde se vea que se están constriñendo. También se eligió el contralor, que es una nueva figura, que lo que hace él es apoyar un proyecto, implementar un proyecto del medio ambiente y estar pendiente en la ejecución de los recursos que provienen de la Nación y del Departamento, los recursos de gratuidad, o sea, los dineros que nos entran por cada estudiante matriculado. Pero, él, junto con los demás órganos colegiados del gobierno escolar, entra a hacer veeduría y a ser parte de los procesos de planeación para la ejecución de este presupuesto. Entonces, en la actualidad ya tenemos todos los órganos colegiados del gobierno escolar. Un órgano que nace desde la ley con el fin de que le ayuden a la administración, le ayuden al rector a construir colegio y a velar porque todo dentro de la institución funcione bien. Wilfer Maech, elegido como contralor de la institución y orgulloso por su triunfo, cuenta que ser contralor le permitirá trabajar en grupo por el mejoramiento de su institución por medio de proyectos innovadores. Pues, en esos momentos, analizar como más. La infraestructura del colegio la veo como un poquito débil y abandonadita. La idea es fortalecer del amor al personero eso, por mediante proyectos innovadores, que a los estudiantes les atraiga bastante. Sabemos que enriquecer el deporte y la cultura por medio de proyectos innovadores es muy interesante. Y, pues, la infraestructura del colegio está un poquito débil. La idea es que el presupuesto que entra al colegio, si no alcanza para todo, pues yo me voy a enfocar principalmente en las necesidades básicas de todos los estudiantes. Por su parte, el personero 2018, Johan Steven Tamayo, iniciará trabajando sembrando conciencia sobre sentido de pertenencia dentro de la institución. ¿Cómo por qué empezar? Empezar a hacer las campañas para tener sentido de pertenencia en las personas. ¿Qué es el sentido de pertenencia? ¿Qué es lo de uno? Cuidarlo, porque si usted tiene un celular que es suyo, usted no lo va a dañar. Entonces, sería como eso, para poder implantar, por ejemplo, los puntos de hidratación, las canecas de basura. Entonces, eso sería primordial, hacer las campañas para los puntos claves de la institución.